¿Me permite? Ah, ¿me permite? ¡Claro! Ahora sí, ¿me permite? Con mucho gusto. Ahora sí, con mis amigos Esto es lo mejor Para interpretar La canción Mas esta sí, la trueta Casi escuchar Que la canción es contente Y en vez de verlo tenés Se reputa muchos años De los deseos Sí, mi, chan Tan, tan ¿Me permite? Gracias Hola, ¿cómo estás? Jessica tenés Cruz, Velasco Y a Baby, a Bonito Baby Sí, o sea La China y Jessie Leslie, Erika, Priscila, Didier Y Pati O sea, más conocidas como La Virgen de Coco La Virgen El Gordito Y la Día Pato Te felicitan Son las que dijeron A ver, se viene Cántame las mañanitas Pero más que las mañanitas Un placito de amor chiquito Porque el día 25 de mayo Dio a luz un hermoso bebé Amor chiquito Acabas de nacer Y me encantó Y en todo mi querer Y en todo mi querer Y en todo mi corazón Te morí con ilusión Porque te quiero Y en todo mi día Se podría seguir Así que felicidades ¿Sabes? Que cuando nació el bebito Recordamos cuando tú eras chiquita Cuando recién naciste Y ahora Ya nos hiciste Pues ahora sí que Tíos Tíos abuelos Y tías A tus primas Bueno, que Dios te bendiga mucho A ti y a tu hermoso Pero también queremos agradecer a Dios Que están bien los dos Te amamos Y al bebé también Con mucho cariño Te dedicamos Todo esto que ese fin está diciendo En su propia voz Y con la canción que ya te cantó Así que felicidades a ti Con cariño a tu familia En Chihuahua Que te ama Ah, también Perdón, perdón Queremos felicitar al papá Porque se dio Gracias a la unión De papá y mamá Ese bebé hermoso Así que felicidades Un abrazo Brian El papá del bebé Pero también A ti papito Del hermosísimo bebé Felicidades La familia con el bebé Ya está completa O sea, Jesse Brian Y el bebé Herrera Cruz Felicidades Y aquí está Esta galería de fotos Donde pueden ver ustedes Si o no Qué tío es Nora Con el bebé Ah La familia Ah Más fotos del bebé Ah Felicidades A Jessica Denise Cruz Velasco Y su bebé Y aquí entre nosotros Sigue echando ganas Entre más niños Más chamos los payasos Eso fue de mi cosecha Chao Felicidades Felicidades A ver el bebé A ver el bebé A ver el bebé A ver el bebé